No te rías, yo no me estoy riendo Baja, baja Se queda, se queda Dale, dale, dale Vamos, vamos Sí, sí Uy, Dios mío, no se quiere meter esa bola Vamos Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Mira la bola, mira la bola Venga, todo el tiempo Venga, venga Venga, venga 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 Si se quejan, eso pasa Venga 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 Les pitan dos para allá y una para acá Venga Venga Sigue, sigue, sigue ¡Busca! 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 Comunícate. ¡Ale! ¿Sentado? ¡Sentado, no vano, sentado! 18-24, tercer cuadro. ¡Ale! 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 ¡Se tira! ¡Está perdido! ¡Ale! 19-24. ¡Ale! 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 ¡Mírate, mírate! Ha sido un juego complejo porque... ...lojo el vidrio y la mesa está compleja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No fue falta! Sí, sí, 20-29, tercer quarter, 2'27. ¡Agao! ¡Agao! ¡Agao, ayaa! ¡Viene, casica, viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! 21-29 falta 21 29 134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 a favor de ellos ¡Hola! ¿Vamos a buscar el banco? Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 Sí, ya sé el de estos ¡ fiz! ¡Vamos! ¡Viva que el papi está lo que quiere! ¡Vamos! ¡ Adam! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 Oye y vele a los codos Vamos a jugar Canta bien y vela los codos, vamos Están callados, están callados Vamos, vamos, siéntate Ahora es que vamos a cantar Ahora es que vamos a cantar Cacique, ahí, cacique, ahí, cacique, ahí, y ahí, ahora, cacique Viene, cacique, viene, viene, cacique, viene, viene, cacique, viene Vamos, vamos Ustedes se callan el topo porque es lo que les va a bailar Pero eso era una gran idea ¡Bien! ¡Calta, calma, vamos, vamos! ¡Defiende, defiende, defiende! ¡Defiende, vamos, defiende, defiende! ¡Divertada, libertada! ¡Cita, chita, chita! ¡Defiende, defiende, 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 defiende ¡Mayo! ¡Dale, dale! 22 a 32 segundos, tercer cuarto. De 31 a 22. ¡Duro, duro!